Pues supuestamente vieron a Lisa dentro de una sala de espera privada ¿Junto a quién crees? ¡Ay no! Hasta el gallo se me salió junto al Federico ¡Al Frederic Garnoal! El hijo del CEO de todas estas marcas famosísimas de alta gama ¡Adiós! 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 ¡Como están el día de hoy! Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume ¡Agárrate la peluca! Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con mi comadre Lalalalisa Y supuestamente la supuesta relación que pudiese existir entre ella Y el Frederic Garnoal, el Federico Porque pues a estos dos no los dejan los escándalos y pareciera que ahí va la gente Aquella aferrada que tomó la fotografía que filtró muy mala educación porque además si es una sala privada ¡Aguas! ¡Aguas! Porque te pueden sacar de allá Yo nada más te aviso ¡Ya los viste! ¡Cállate! ¿Para qué tienes que andarla revelando? Seguramente tú no eres Blink porque no sabes nada acerca de la privacidad Y Dios quiera y el karma te lo cobre muy caro Pues ya ves que durante esta semana empezó las presentaciones de los shows dentro de Estados Unidos Y el día de hoy se reveló que supuestamente Liza fue vista con Frederic Garnoal Dentro de una sala de espera privada Que supuestamente Liza habría viajado en el jet privado de Frederic Garnoal de New Jersey Hacia Los Ángeles Y en Los Ángeles hicieron una escala Mientras que el resto de las integrantes de Blackpink viajaron directamente hasta Las Vegas Donde va a ser la próxima presentación de las Negros Rosas Supuestamente Ahora me digo yo Nos dan malvada Se hubieran llevado a todas las integrantes Bueno es que también es mucho staff ¿no? Y a lo mejor ellos ¡Ay no! Yo ya asumiendo que esto es verdad No, todo esto es una suposición Porque pues si se ve Mira dentro de la foto por acá te la voy a estar poniendo Si parece Liza y si parece Arnoal Pero pues muy nítida que sea la foto La verdad es que no se ¿no? También me pregunto yo Bueno también a que distancia estaba la persona que la tomo Es que tengo muchas dudas No quiero yo asumir nada No quiero yo decir que esto si sea verdad Pero si resulta que de repente si es verdad Pues mira cada quien Cada quien su relación Cada quien sus amorillos Y nosotros nada más estamos esperando Más música nueva de las Blackpink No me importa si anda con Juan de las Pitas A mi eso me da igual Ahora que fantasía que mi comadre Pudiera ser la próxima heredera De todas las marcas de lujo ¡Imagínate! No hombre Una miseria va a ser lo que ganó con Blackpink Cuando herede todo ese imperio ¡Ay hermana! Mucho coco ahí Dale bajín con todas las acciones Y míralo Tailandia reina de las marcas de lujo Según lo que dicen los medios de comunicación Es que Lisa junto con el Federico Viajaron hacia Los Ángeles Ahí hicieron una escala Y después volarán hacia Las Vegas Fue ahí donde fueron captados Y donde se tomó esta fotografía Todo esto viene luego de Los rumores que han surgido en el pasado Acerca de la supuesta relación Que existe entre estos dos Al inicio cuando empezó todo este tema Se empezó hablando de que Era solamente coincidencia Porque pues Lisa es embajadora De marcas que están dentro De el conglomerado De estas marcas de lujo De la cual el papá de este señor Es CEO Y que además Él también trabaja dentro de la industria Además de ser el hijo del CEO De todo este imperio De las marcas de lujo También tiene una Este Marca de relojes de lujo Todo esto como recordaremos Empezó hace un par de meses atrás Cuando supuestamente Lisa fue captada en una cena En Francia Junto con este señor Que esas fotografías También ya quedaron en el olvido Durante unos días Se hicieron tendencia Ay si son no son Fueron este Una reunión de trabajo Ambos están Trabajando juntos Dentro del mundo de la moda Seguramente Alguna colaboración Para alguna marca X Hasta ahí quedó Mucha gente dentro del fandom Fue muy estoica Y dijo Ay Sea lo que sea Aquí no entran feas Para que lo veas Te voy a mostrar Sea lo que sea Pues haya Bendiciones y albricias Para ellos Pero gran parte del fandom Se quedó con esa idea De que era una reunión De trabajo Más no se volvió a decir Hasta la semana pasada Cuando mi comadre Lisa A través de su cuenta De Instagram Subió algunas fotografías A sus redes sociales Donde Nos presume Las grandes vacaciones Que tuvo Y entonces La gente muy quisquillosa La gente muy metiche Muy ocurrente Se le fue Se le hizo fácil Empezar a ligar Las fotografías De Lisa Con las fotografías De la familia De Frederick Porque supuestamente El público El hermano De Frederick Junto con su esposa O sea La cuñada De Frederick También andaban Por esos rumbos Unos días antes De que Lisa Publicara Estas fotografías Porque Esta señora Lo publicó A través de sus redes sociales Y da la casualidad Que los paisajes Coinciden Y luego También El Frederick Posteó Unas fotografías De su marca De relojes Con unos fondos Que parecen ser Allá Por esas partes Donde anduvo Mi comadre Lisa O por el sur De las Francias Que tendría Mucha coincidencia Según los internautas Inmediatamente El público dijo No pues Es que si andan Fue una cita Fue una vacación En familia O fue una vacación De parejas dobles Fue lo que dijo El público Y nuevamente Se empezaron a hacer Estos rumores De que supuestamente Andan De que hasta tuvieron ya Una vacación En familia Que por eso Mi comadre Andaba en las Grecias Mira Independientemente de eso Mi comadre puede pagarse Unas vacaciones A Grecia Al fin del mundo Si ella quiere Porque grandes dineros Se ha embolsado Con su trabajo No Mi comadre No necesita De ningún hombre Para poder Darse los lujos Que ella se da Y para pagarse La vacación A donde ella quiera Que se les quite Esa idea Sea rumor O no sea rumor Esto De que mi comadre Necesita de los dineros De esa familia O de ese viejo Para poder Andar despampanente Y ser toda una reina Y ser toda una reinota Mi comadre Si algo Ha hecho Es trabajar Como Ninguna Que no hasta Le robaron Que no hasta El manager Le robó dinero Y mi comadre Mejor decidió No hacer nada Dirás Cuanto dinero Tiene Lisa Que le robó Vario dinero Se acuerdan De eso Y mi comadre Se empezó a hablar Que supuestamente Esta información Yo no la encontré Pero supuestamente Supuestamente El papá El padre De De Frederick Dijo Que si Que habían tenido Una Vacación En familia Por allá Por esos lares Pero que pues Lisa no había estado Invitada Que no había ido Dice Supuestamente Y luego también Salieron a decir Que las fotografías De la De la cena En París No era Frederick Sino el amigo De Frederick Y ahora ya andan Diciendo dentro Del fandom Que Lisa realmente Con quien está saliendo Es con el amigo De Freddy Ay un chilaque Ya se hizo esto Bendita ella Bendita ella Bendita ella Porque vive Las mieles del amor Si es que es esto Ahora Mi comadre Ya está grande O sea Toda esa gente Que se niega A creer rumores De relaciones Dentro de los Idols de K-pop Independientemente De si sea Lisa Con este señor O sea Con fulano de tal O con quien sea Cuando Se busca Justificar Todo Y entre más Rebuscada Es una Una justificación Más me doy cuenta Que la gente Dentro del fandom Del K-pop No está realmente Preparada Para la hora De que sus Idols Confirmen Una relación Y buscan Darle respuesta A todo Y a veces La respuesta Es la más obvia Y a veces La respuesta Es la más fácil Pero entre Más rebuscada Está una respuesta O más rebuscada Está una justificación A cierto rumor Más me hace Darme cuenta Que realmente Seguimos Creyendo Dentro de los Fandoms Que los Idols Nos pertenecen Y que no Estamos realmente Listos Para a la hora De que un Idol Decida No renovar Un contrato No seguir Con su carrera O que decida Relacionarse Con otras Personas Al fin De cuentas Son Personas Son seres Humanos Que si se van A relacionar Con todo tipo De personas Dentro de su Círculo Dentro del Círculo En el que Se mueven Sería muy Ilógico Pedirles A los Idols Que tengan Una vida Común y Corriente Como la de Nosotros Porque Ellos No se Desenvuelven De manera Tan natural En un Ambiente Tan cotidiano Como en Nosotros Definitivamente Sus fuentes Cercanas La gente Con la que Se van A rodear Va a ser Gente Pues Que se Dedica A lo Mismo Y que Siempre Va a Estar Bajo Escrutinio Público Porque Al final De cuentas Es el Mundo En el Que Se Desenvuelven Ahora No quiero Decir Que ellos No puedan Tener Una vida Cotidiana O que Se puedan Relacionar Con Que No Pertenece A ese Mundo Público Sabes Pero Si me hace Cuestionarme Mucho El que La gente Trate De Justificar Muchas Cosas A veces Nada más Debemos De tomar Las cosas Como son Si este Es un Rumor Tomarlo Como un Rumor No Tratar De Justificar Y decir Bueno Es un Rumor Esperemos Saber Que es Lo Que Sucede Pero No Tratar De Rebuscar Una Respuesta Porque A veces Pues Caemos Mal Yo Digo Si este Es un Rumor Adelante Que sea Un rumor Y que Ya El Tiempo No Los Va Decir Y si No Es un Rumor También No Pasa Nada Mi Comadre Es Libre De Hacer Lo Que Quiera Justamente Hablando De Todo Esto Es A lo Que Quiero Llegar De Las Suposiciones Y Respuestas Y Conclusiones A las Que Están Llegando Los Internautas El Público Acerca De Todos Estos Que Va A Dejar El Mundo Del Entretenimiento Para Casarse Dudo Que Esto Sea Posible Pero Tampoco No Es Que No Sea Una Posibilidad Pero Basándonos Un Poco En Lo Que Ha Dicho Lisa En Diversas Entrevistas Se Sabe Que El Estar En El Mundo Del Entretenimiento El Baile El Canto Desarrollarse En Toda Esta Faceta De Ella Es Parte Vital De Su Y No Ha Dado Una Postura Oficial Una Respuesta Oficial Acerca De La Renovación De Contratos Y Que Esto Pudiera Ser Un Indicio De Que Esto Si Es Verdad Y De Que Este Es Un Tema Importante Dentro De La Renovación De Contratos Y Por El Retraso De La Respuesta Por Parte De WG Entertainment Como Te Dije También No Han Faltado Los Comentarios Acerca De La Apariencia De Frederic Ay no Es que Hay gente Muy osada Que Ha Hablado Acerca De Que Pues El Chico No Es Sabes O Que No Está A La Altura De Elisa O Que Este Tipo De Cosas Que Realmente Son Irrelevantes Aunque Para El Resto Del Mundo La Persona No Cumpla Con Sus Estándares Pero Si Para Ti Es Lo Máximo Mira Bendiciones Y Albricias También Se han Hecho Comparaciones De La Supuesta Decisión Y De Las Supuestas Como Se Podría Decir Y De Los Supuestos Movimientos Inteligentes Que Está Haciendo Lisa Con Otras Idols Y Con Otros Idols De K-pop Que Se Terminan Relacionando Con Gente De La Misma Industria O Con Otros Idols Y Cosas Así Sabes Que Al Final De Cuentas Pues Siguen Siendo Irrelevantes Que Siguen Pues Siendo Meramente Conclusiones Basadas En Rumores Porque Nada De Esto Se Ha Confirmado Por Otro Lado Dentro Del Fandom Salió Un Tema Que Es Bastante Interesante Que Es Sobre El Padre De Lisa Recordemos Que El Padre De Lisa Es Suizo Y Entonces Por Eso El Público Ha Opinado Que Lisa No Creció Con Estas Creencias Y Con Estos Prejuicios Sobre Las Relaciones Entre Personas Asiáticas Y Personas Occidentales Y Por Eso Es Que Para Lisa Es Un Poco Más Fácil Relacionarse Con Personas Que No Tengan Que Ver Ni Con El Mundo Del Entretenimiento Dentro De De Todo Este Tema Y Pues Nada Nos Vemos Hasta El Próximo Video Recuerden Que Esto Fue Chisme Coreana Bye Bye